Ya regresamos a Alonso Rojas en Malilla, bien acompañado de nuestra meteoróloga, licenciada Elisa Galván. Hola, licenciada. Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días a todos. Con su tema. Sí, pues ahorita, como estábamos comentando, estábamos hablando sobre la obesidad infantil, que es un problema que se está marcando más, pero es un problema que no podemos dejar de lado y cerrar los ojos y que el tiempo pase. O sea, la obesidad infantil no es de repente, es progresivo. En el momento en que los papás empezamos a ver que nuestros hijos están subiendo de peso de manera rápida, que ustedes ven que la ropa no les queda en seis meses y que si el niño tiene 10 años y ya está usando talla 12 o talla 14, pues ese sí es un problema, ¿verdad? Y no nada más es un problema de conseguir ropa, sino que es lo que le estamos dando de comer a nuestros hijos. Licenciada, perdón, yo me pongo un poquito en el lugar de cuando yo era un adolescente, un niño, que nosotros en nuestra época comíamos también mucha chatarra, pero quemábamos mucho, hacíamos mucha calle, mucha bicicleta, mucho patio. Hoy el niño está más encerrado. ¿Tendrá esto que ver? La falta, aparte de la alimentación, pues la falta de ejercicio. Sí, todo ha estado como que confabulándose, de que nuestros hijos están más tiempo en casa, de que están más sentados, no solo haciendo la tarea o solo, siempre están en una pantalla. Entonces, eso hace que tengan menos actividad física. Entonces, los papás tenemos que proponernos de que los hijos hagan una actividad física con horario, porque aparte las escuelas, o sea, sobre todo las escuelas de gobierno, ya quitaron en muchas lo que era la educación física. Entonces, anteriormente se hacía todos los días o dos veces por semana, ahorita ya se eliminó. Ahora, lo que tenemos que tener muy presente, todos los adultos que somos responsables de la alimentación de los menores, es una, preparar comida saludable. O sea, no ir a comprar chatarra, porque si después les tienen ahí las frituras o los jugos, y después les dicen, ¿por qué lo comiste? Pues mejor no lo compres, ¿verdad?, en lugar de estarlos regañando. Lo otro es servir porciones más pequeñas, darle oportunidad al menor, que si tiene hambre pueda pedir más, pero si les van a dar más porción, que sea la proteína. O sea, mejor servirles más pollo, pavo o pescado o carne de res, en lugar de darles más arroz, más frijoles o más tortillas, porque el carbohidrato van a necesitar de hacer actividad física para poderlo usar como energía. Oiga, licenciada Alonso, yo quiero decir que ya no comen verdolagas, nopales, quelites, cejotes, nada verde, yo veo que cada vez menos los niños consumen. Inclusive los frijoles, hay niños que no los han probado nunca y te dicen, no me gustan, pero ¿por qué no los han probado? Entonces, un niño, primero, no puede tener la necesidad de algo que no conoce. Entonces, si no conoce la pizza, pues no va a tener necesidad de la pizza. Pero también, si no conoce los frijoles, no va a saber si le gustan los frijoles. Claro. O las lentejas, o las habas, o los garbanzos. Oiga, Lick, discúlpeme, y hablar de frijolitos, hablamos de frijolitos de preferencia en caldito y de la olla, ¿no? Así es. No los frijoles en casa. Sí, no, no, hay que enseñarlos a frijoles de la olla. Si la mamá los va a hacer secos, estarlos machacando y nada más calentándolos. O sea, ya a quitar, ahí es donde uno tiene que entrar, quitar ya esa manteca o quitar el aceite que se usa para cocinar. Entonces, los padres de familia, las estancias infantiles, todos los que son responsables de la alimentación, es preparar la comida sin grasa. O sea, utilizar las cosas o en el horno, o al vapor, o a la parrilla. Dar agua natural como bebida y quitar todos los jugos y refrescos embotellados, que esos son los que van a tener calorías vacías y que, o malas, que no les van a ayudar en nada a nuestros jóvenes y sobre todo a nuestros niños. Ahí está, licenciada, apareciendo sus datos en la pantalla de cada día. Le agradecemos. Muy buena entrega, como siempre. No, con mucho gusto aquí estaréis. Gracias, licenciada. Gracias. Hasta luego. Y ahora, ¿con quién nos vamos, Marillón de Azúcar? Hablando de... Con Marisol, que Marisol nos tiene por ahí también información.